¿Mil dólares? Su anuncio dice que no pide anticipo. Trabajos a prueba, no anticipo. Vaya, creo que lo imprimieron mal. ¿Trabajos a prueba? No, con anticipo. ¿Entonces no trabaja a prueba? No, con anticipo. Siga con el juicio. Ahora vuelvo. Señoría, llamaré otra vez a todos mis testigos sorpresa. No, otra vez no. Clínica legal de Adictolandia. Hola, señor Luna. Por si no lo sabe, el contenido de este basurero es privado. Si se mete, violaría la confidencialidad basurera de un abogado. Yo lo quería saludar, ¿no? Ah, hola. Señor Simpson, estaba revisando su basura y no pude evitar oír que necesita una niñera. Yo soy un abogado de alto nivel y cobro 175 dólares la hora. Ocho dólares la noche y puedes sacar dos paletas del refrigerador. Tres. Dos. Bueno, dos. Y esta jaula vieja. Hecho. Soy una amenaza. Señor Hutz, ¿por qué quema todos sus papeles? Desde este momento Lionel Hutz ya no existe. Porque ahora soy Miguel Sánchez. Lionel Hutz, alias Miguel Sánchez, alias Dr. Nureye Van Toc. Recibió ocho dólares por sus treinta y dos horas de niñera. Se alegró mucho. Señora Pooh, la señora Simpson dice que olvidó que llevaba esa botella de delicioso whisky. De ese rico y suave licor marrón. Tan tentador. ¿Cómo? ¿Quieres que te beba? Pero estoy en juicio. Disculpe. Disculpe. Hola, David. Soy yo. Tengo mucha tentación. Manejalo día por día. Y recuerda que te amo. Y yo te amo también. Bien, señor Jajasapimapitilán. Si ese es su verdadero apellido. ¿A usted nunca se le olvida nada? No. De hecho, puedo recitar el pi en cuarenta mil combinaciones. El último dígito es uno. Mmm. Pastel. Bueno, si en verdad usted nunca olvida nada, dígame esto. ¿De qué color es mi corbata? Usted lleva una corbata roja y blanca rayada con un medio nudo Windsor. Ah, ¿verdad? ¿Eso es lo que cree? Bueno, si eso es lo que cree, tengo algo que decirle. Algo que lo va a desacreditar mucho. Y eso es lo que sigue. No tengo ninguna corbata. Pero si me equivoqué con eso, tal vez me equivoqué con la señora Simpson. No más preguntas. Niños, tengo el presentimiento de que su mamá no irá a la cárcel. Es un clarencear o un moderno. ¿Era ese pelirrojo que salía en dos contra el crimen? Señor Hutz, cuando yo crezca, quiero ser un abogado como usted. Bien por ti, muchacho. Lo que más necesita este país es más abogados. ¿Te imaginas al mundo sin abogados? ¡Ay, qué horror! Y así, señoras y señores del jurado, les presento mi caso. Señor Hutz, ¿sabía que no trae pantalones? ¿Eh? ¿Mencionó una denuncia de corte mal preparada? ¿Quiere decir un mal juicio? Sí, por eso usted es el juez y yo el tío que habla de leyes. ¿Abogado? Sí. ¿Quieren pasar el veredicto al alguacil? Esto está escrito en una servilleta de cóctel. Y sigue diciendo culpable. Culpable se escribe con B grande. March, me han llamado mucho por ti, porque los clientes que atiendes aman tu método de no presión. Bueno, mi lema es, la casa indicada para la persona indicada. Ay, March, es hora de revelarte un pequeño secreto. La casa indicada es la casa que se vende y la persona indicada es cualquiera. Pero, ¿lo único que hice fue decir la verdad? Claro que sí, pero hay la verdad... Y la verdad... Lionel Hutz, abogado. También se repara calzado. Malditos clavos. Bueno, pueden estar tranquilos, amigos, porque han recurrido al mejor en representaciones legales. Disculpe, ¿hay una máquina de jugo de naranja en este piso? Le vendo este, está casi nuevo. Prefiero beber del grifo del baño. Ya volverá. Y en cuanto a su caso, no se preocupen. He presentado argumentos frente a todos los jueces del estado y a veces como abogado. Esta corte falla a favor de Montgomery Burns. Todo indica que es el padre biológico del niño. Juez, estos no salen sino hasta el jueves. ¿Sabes? Deberíamos dejar de contratarlo. Bueno, no gané. Aquí está su pizza. Pero sí ganamos. Perfecto, rabia pizza. Entre abogados te veas. Todo lo que pueda comer. Homero, señor Simpson, este es el caso de publicidad fraudulenta más inaudito desde la película Historia Sin Fin. Tengo posibilidades. Homero, yo no uso la palabra héroe muy seguido. Pero usted es el héroe más grande de la historia de este país. Muy bien. Primero algunas reglas. Número uno, podemos ir al baño cada media hora. Convenido. Dos, el jurado será elegido por mí. Convenido. No, espere. Ah, muy bonito discurso, señor. Pero yo pregunto, ¿qué es un contrato? El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. Que no se puede romper. Perdón, voy al tocador. Ah, señor Hodge. Mars ha venido al lugar indicado. Contratándome como abogado, recibe gratis este simio fumador. A ver, fumarola, dale el golpe. Señor Hodge. Ah, mire, le dio el golpe. Señor Hodge, yo no quería robar nada. Fue un malentendido. No se preocupe, señora Simpson. Ah, ah, ah. Nos tocó el juez Jiménez. ¿Es malo? Bueno, me tiene algo de rencor desde que atropellé a su perro. ¿En serio? Bueno, yo prefiero decir a su perro por no recordarlo. Pero la verdad fue a su hijo. No, no, no. No, no. No, no.